Pensar que nos quisimos con el alma y pensar que te entregué mi corazón Que dolor siento en el fondo de mi vida de saber que entre mis brazos vida mía ya no estás Que dolor siento en el fondo de mi vida de saber que entre mis brazos vida mía ya no estás No debimos conocernos ni encontrarnos